Muy buenas noches a todos mis fieles seguidores, suscriptores, a que les traigo una nueva improvisación con los vistos que les hago este video para decirles, darle reacción a este video en la vía pública, parece que le están pegando cuarto a un pabellón en la calle desde hace poquito tiempo en la zona sur, en la zona de Loma de Zamora ahí escuchen, para que tomen la dimensión de lo que estoy hablando Perdón por mandarme la cagada por estar borracho y no saber qué hacer ¿A quién le robaste? A Cacho ¿Qué? ¿A qué cacho? Cacho, a dar la vuelta ¿Qué? Le pido perdón Cacho y disculpa ¿Qué robaste? Le saqué la tabla ¿A quién? A Cacho ¿La tabla de quién? De esta ¿Y de dónde? ¿Es de tu barrio? Sí, de mi barrio Decide que no se hace más nunca nada No se hace nunca más y le pido perdón a los que están viendo y a la vecina Y júlpenme por haberme mandado ese moco y no le voy a hacer más Bueno Es la tercera vez que ya lo hice Ahora ponte en pelota y andate corriendo para allá de vuelta Dale, empieza a hacer la vuelta a las cosas No, yo lo ato bien en la esquina Primero mostré la cola, date vuelta y mostré la cola Vamos a estar en la esquina Tengo un hilo o algo ¿Tenés? Tengo aquí Una soga lo tomo Pedí perdón y ya está Perdón, perdón Perdón, perdón Nunca más lo voy a volver a hacer Pero en la cadena lo tomo el cuello ahí, en la esquina Nunca más ¿Por qué? El cuello no se va por ahí Porque no, porque si no... Si no Tony te va a violar, escuchaste? No, yo no Si, Tony me va a violar si no lo sé No, Tony me va a violar Bueno gente, cacho, no sé si se escucha con claridad el audio Pero es de acá a la vuelta ese Es como que el rastreo O le robó, no sé La verdad rastreo el descuido Al vecino a la vuelta a la casa Al atable de ese muchacho llamado Cacho Conozco muchos cachos ya en la zona de Loma O el viejo Cacho, no me acuerdo el apellido que he conocido Que hace poco me preguntó un sucriptor en relación a él Pero bueno, el tema que... Ahora lo que continúa es lo más parecido al tratamiento Que se le brinda en la cárcel, ¿no? En la institución penitenciaria Escuchen, para si no, sin perder más tiempo Así toman dimensión de lo que estamos hablando Porque yo jamás se me cruzó por la cabeza Que estaban pegando en determinadas localidades O en determinados lugares de la sociedad Que le están pegando, corta un pallón No sabía que era tan así, tan crudo, escuchen Oiga, estúpido, ¿no es lo que te hizo acá? Oiga, mole Eso Ahora, escuchame, Chapa te quiero mucho No, de serio Decime Chapa te quiero mucho, decíle Decíle porque hay faca Decíle Bueno, justo lo paré Barrié Porque el muchacho dice No lo voy a volver a hacer Si no tome me va a dar puntazo de carne Lo dice con otras palabras, obvio, ¿no? Se habrán dado cuenta, quizás Pero, básicamente Escuche Esto me hace acordar Tomatito ¿Se acuerdan que decían? Bueno, mostrar las nalgas Y ¿Se acuerdan? Tomatito El de Constitución Bueno, ese Y es lo mismo, parecido ¿Se acuerdan de la película El Polaquito? ¿Se acuerdan del Polaquito? El... Este, el de Constitución Bueno Es una película Pero basada en hechos real Esto es un hecho real 100% Captado en la vía pública Pero bueno, vamos a continuar Para que Vean cómo es el tratamiento Que es lo más parecido De una cárcel En la calle Estamos volviendo gente Con razones Hay tanta gente que me consume Y bueno, yo no digo Que porque me consuman A mí Hagan estas cosas No estoy hablando Ni fomentando este tipo de actividades Pero lo que voy Que me consumen Porque en la calle Por supuesto que pasan estas cosas Y pasan todo el tiempo seguramente Más de lo que yo imaginaba La próxima vez Va a topar Al freezer vas a ir No va a ver avisa No, vale que no va a ver avisa ¿Cómo te regalas amigo? ¿La verdad? ¿La verdad? Ahí está hola Al medio de la noche loco A ver A ver Abrí la boquita Abrí boca Abrí boca Abrí boca Abrí boca Qué personaje Qué hijo de su madre que son La verdad que es increíble Yo no puedo creerlo Bueno, pero el nivel de sometimiento Que soportan estos giles En prisión Es parecido Mirá, esto encima Con la cámara encendida No quiero imaginarme Las cosas que le deben hacer Estando Con la cámara apagada De hecho son las 9 de la noche Imaginad si lo encuentran a la madrugada Claramente me vas a ver esto Porque el video continúa Ahora le pongo un toque más Espero que la plataforma me permita Publicar este tipo de contenido No es tan cerrado obvio Pero bueno, ahí implica un poco de heavy Qué le iba a decir gente Me acuerdo que estaba en la 23 En los depósitos Bueno, como está el depósito Yo estaba solo Como estaba en depósito Uno se pone a chamullar con los pibes de al lado Para que se rescate Que yo soy fulano Y si estoy acá Y si tengo algún problema O sea, uno se pone a hablar No es que se esconde Se esconde Se esconde en los depósitos Uno tiene que... Bueno, cuando ingresa Fulanito, ¿quién ingresó ahí? ¿Quién ingresó ahí? ¿Quién ingresó ahí? Un mediático, un sátiro Y bueno, ya saben que ese sátiro Está para el corte Para el corte Refresa lo que le espera Cuando baja visita Cuando se haga ducha Etcétera, etcétera, etcétera Si viene un pibe bueno Tiene un par de conocidos Le hacen llegar que sea una marimba Una pastilla Un poco de hierba Lo que necesites Se lo atiendes Acorde a la característica De tipo de delito Bueno, estábamos chamullando En los depósitos Me pongo a hablar con un par de pibes buenos Allá había un pibito Que se ponía acá Hablar Le digo Hablar conmigo Me dice El tema se da Porque le digo Me ha tenido jefe penal Y me ofreció el pabellón 3 o 5 Que elija Le conté a todos los pibes En el depósito Le digo Subime a cualquiera Le digo Dice, bueno, en el 5 Están los de tu barrio No, no, perdón En el 3 Están los de tu barrio Y yo le conté Al jefe penal No, a mí subime a cualquier pabellón Yo no juego con la camiseta de nadie Aparte, a veces está mejor A veces uno está mejor En el lugar que No te conocen tanto Porque los míos de tu barrio Sientes zarpado quizá Porque saben como sos en la calle Mandando a cualquier pabellón Le digo Dice, bueno, si querés El jefe penal me dice No, pues te tengo que anotar acá En la lista de espera Anoto para el 3 o para el 5 Me dice Antes, para cualquiera de los dos Le digo, no importa Digo, ¿por qué me vas a dar la lista de espera? Y me dice No, lo que pasa es que el pabellón está lleno Y antes que vos Hay una banda Bueno, cuestión que Eh Eso fue motivo por el cual Me quise quedar en los depósitos Me comuniqué con el juzgado Que me saqué de traslado Y me mandó a la cárcel de al lado A la 31 En 2012 Sí En enero de 2012 más o menos Y tuve un año ahí Bueno, que fue bastante heavy Estuve en el pabellón de El pabellón de la muerte Ahí en No, en la 31 pasa a la 32 Después Ahora se lo voy a contar si quieren Eh Bueno, yo me dice Que Que Bueno Me pongo a hablar con el pibito Ya un pibito Se recató que hicieron un pibito Bueno Bien educado Bien hablado Entonces Se pueden hablar Y me dicen No, ¿sabes lo que pasa? El pabellón está lleno de giles Y hacen tanto Porque la cárcel es grande Obvio que es grande El tema se da que ¿Por qué tantos pabellones de iglesia No pusimos hablar con los pibes? Está lleno de giles la cárcel Está lleno de pabellones de iglesia Eh En vez de hacer todo pabellones de población Como era antes Yo pasé por esta cárcel hace 10 años Porque estaba volando Enero de 2012 Vuelvo a insistir Yo de 10 años antes Yo había estado Justo en el 2002 Había estado En enero de 2003 En la S23 de Varela Y nunca vamos a fin de verdad Que la gente no perdamos de vista Que llevo más de 21 años consecutivos Voy para los 22 años de encierro Eh Por todas las cárceles De la provincia Bueno el pibe me dice Le está lleno de giles Que esto que el otro Y el pibe me dice Luego lo que pasa es que hay mucha falopa Mucha droga Porque el jefe penal Me había dado la explicación De que esos pibes No se saben desenvolver No saben convivir con respeto Con educación Con buenos modales En un pabellón de población Ni siquiera en un pabellón autodisciplina No mantienen la higiene personal No se bañan No se cambian la ropa No se afeitan No están bien arreglados Como estaría un ladrón O un chorro bajamonta Que se arregla un poco Para pasar desapercibido En la sociedad Bueno cuestión que Mirá este si me gusta todo barbudo Se deja meter la La sevillana La parte del mango de atrás En la boca ¿Te dan cuenta gente? Porque es un metal La parte de adelante es un metal Acá yo lo veo con claridad El tema es que yo le bajo la resolución Al 10% Para que no me consuma muchos datos Eh Me imagino que se ve Bueno no importa Eh Bueno el pibe me dice Le digo bueno Estábamos ahí no? Con ese tema El pibe me dice Si la verdad que está lleno de Hay mucha droga en la calle Me dice Agustín vos llevas ¿Cuánto llevas? Llevo 10 años No, no se como esta No se lo que me paso una vez Me dice Estaba por allá Por la zabaleta Eh Me llevaron un par de De amigos Y una amiga Y una piba Dos pibes y una piba Y fuimos Y allá desaparecieron Dilla de madrugada Desaparecieron Me quería volver para la zona Que yo vivía Creo que era de la nube el chavo El pibe Quiero volverme Me vengo caminando solo Eh Hay una De la gaseosa Coca-Cola Hay una distribuidora grande En toda una manzana completa Yo conozco Le digo Sí, sí, ya sé Conozco Le digo Estudiéndome Rastrearme Algo de un camión Que estaba estacionado En la vía de la vereda Y me agarra el camionero Me dice Me agarra el camionero Me dice Ahora me agarró Y se lo ajustó el camionero Lo tenía ahí ajustado No sé cómo lo ajustó Porque no le quiero mentir Lo ajustó el camionero Y le dijo Loco, llamo a la policía Va ahí en cana No, no llamo a la policía ¿Y para qué hace esto? Si no querés que llame a la policía ¿Para qué me venía a rastrear a mí? No te lo podés ganar de otra manera Le dice el camionero Eh ¿Qué hago? Llamo a la policía O te lo vas a ganar de otra manera No, no llamo a la policía Me lo van a otra manera Le dice el pibe El pibe mismo me lo estaba contando Estaba engomado Cada cual en su celda El pibe me dice No, que el camionero Dice que le propuso Eh Un poco de De ¿Cómo es? ¿Cómo lo puedo decir, gente? Un poco de sexo Que el pibe se pague la vuelta Que se les queda puntazo de carne Eh Por las nalgas Y por la boca Eh O llamaba a la policía O que lo había atrapado En un hecho delictivo Robando su camión El camionero Gente Tu mamá de camionero Cuestión que el pibe Le digo ¿Y al final qué pasó? Llegó a la policía No, me tuvo que pagar la vuelta Dice Y encima me dice Bueno, por lo menos El chavo me dice Me tiró unos mangos Me tiró unos mangos Y me fui Por lo menos para el colectivo Dice Me lo contó él Ni siquiera estaba ajustado El pibe Nada Imagínese el nivel de 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 El nivel de Psicológico Que tendría esa persona Yo estaba totalmente quebrantado No tenía vergüenza de nada De contar absolutamente nada El camionero Un sátiro Pero en mayúscula Un hijo de su madre El camionero El camionero quizás tendría familia Su mujer Hijo Etcétera, etcétera Y este pibe Contando en cana El camionero Le propuso Una propuesta Indecente Ante Este hecho Que él estaba rastreando El camion No sé qué le estaba rastreando No me acuerdo Tampoco le quiero mentir Tampoco le quiero Hacer la larga Con esta temática Pero Es algo que me hace correr Perfectamente a este pibe Este pibe Producto de las adiciones Estoy seguro Que si le proponen lo mismo ¿Ves que recién le dijeron Mostrar la cola Y él se paró Para mostrarlo? Lo iba a hacer No más que Después un pibe Le dice No, porque Tommy te quiere dar putazo de carne Le dice No, no diga eso Bueno, yo justo lo paré el video ahí Una locura Como están los pibes Con la falopa en la calle Con razón Ahora entiendo perfectamente Yo lo entiendo Quizá Mis seguidores Suscriptores Esta temática Lo ven en la calle Que están quebrados Así como En este contenido Ahora entiendo Por qué Es increíble El nivel de sometimiento Que soporta un gato La cárcel Claro Acá hacen de todo Pero absolutamente de todo Por eso siempre digo Hay un pequeño El límite Imaginario Entre el gato A pasarlo a mujer Es como pasar Prendes el auto Tenés un auto a gas Lo prendés a Nasta Para que lo prendas rápido Después lo pasás a gas Así Algo parecido Me resulta re cómico Explicarlo de esta manera Pero es lo más parecido A la realidad Gente Bueno Lo iba a reproducir En su totalidad Igual ya queda Un poco segundo Pero es una locura No Gracias por todo Perdón por Por mandarme la cagada Por estar borracho Y no saber No saber qué hacer ¿A quién robate? A Cacho ¿A qué cacho? Cacho Acá a la vuelta Encima además De recordar A otro muchacho Que fue al De mi barrio Que también Estaba amanecido Como un No sé si un día O dos noches Una noche seguro Y al día siguiente Estando Amanecido De alcohol Como este pibe dice Que estaba borracho Y lo rastró al vecino Bueno Este pibe lo que hizo Estando amanecido Uno de mi barrio Yo era chico en ese momento Estando amanecido Le quitó la vida A otro vecino Con un metal De que le quiso robar Para la cerveza O para la droga No sé para qué Cuestión que el chabón Terminó en Terminó en la comisaría Y ni siquiera Él sabía Por qué Estaba detenido En la comisaría Al día siguiente Cuando se le pasó El mambo Del escabio Y preguntaba Por qué estaba ahí Y la policía Le decía Pero que me estás Tomando el pelo Le decía Pero por qué Tengo tanta sangre En las manos En el cuerpo Allá bueno Al chabón La policía Le dijo Un par de dulce Corta por este la pila Que me estás Tomando el pelo El chabón No sabía Lo que había hecho No sabía Que había Las lesiones Que le generó A un vecino Y estaba lleno De pintura roja El chivo Al pibe Las lesiones Le generaban la muerte A un vecino De él Ahí a la vuelta A la casa Y estaba en cana Por eso Se fumó 12 años El chabón Se fumó 12 años Obvio Que ya se fue Hace un montón Se fue a la calle Pero bueno Pero bueno Así hay muchos casos Y como no son Del ámbito delictivo Vienen a la cárcel A cumplir las funciones Las cuales Enumere En diversos contenidos Las múltiples funciones Que hacen Múltiples funciones O las tareas Que realizan Los gatos En prisión Que son No sé si Son un mal necesario Yo considero Que es necesario Tener un gato Siempre Está bien Que se yo Aparte Con el fin De evitar Que reicidan Con velocidad Y vuelvan a la cárcel Rápidamente Que ellos sepan Que sean conscientes De lo que les espera Por este tipo De actividades En prisión Independientemente Que en la calle Se lo hacen igual Como a este loco Una locura La verdad Que yo jamás imaginé Que estaban tumbiando De esta manera En la calle Pero bueno Gente Nada Me quedé Totalmente sorprendido Esta situación De la calle Yo creo que Este pibe Habrá estado en canas Miren De vuelta ¿Qué? Me pido perdón Calcho Y disculpa ¿Qué robaste? Me saqué la tablet ¿A quién? Vieron Bueno Así es lo mismo En prisión Lo hacen confesar Que es lo que hizo Que es lo que no hizo Una vez que El chabón habla Hace cuenta Todo lo que hizo Pero en la cárcel La pieca La psicológica La psicológica Reciero que Y dice Vamos a tomar una mate Vamos a conversar El pibe le cuenta Una historia Después el ingreso Le cuenta otra El ingreso Le termina contando La verdad Porque está en cana Le dice No, yo estoy en cana Gratis No, yo estoy en cana Porque si estaba Escabio Escabio de alcohol De pastillas De marima Le robé al vecino Y después termina En el piletón Lavando dogs Afilando facas Para los pibes A los bifes Tomándose una mamadera Envenenada Ahí con los pibes De pedo Porque hay pibes Que están Verdaderamente Y no importa Absolutamente Nada Tiene una condena Perpetua ¿Y qué le va a importar? Obvio que lo va a tener Sometido A estos giles Que lo veo bien Igual Lo veo bien No estoy fomentando Estas actividades Solamente Le dando mi opinión En relación a cosas Que pasan Todo el tiempo O que han pasado Y que yo lo he visto Sin avalar Y tampoco fomentar Digo Yo mi opinión El tratamiento Está perfecto No sé si La opinión de usted Espero que alguno Deje una opinión En relación ¿Qué le parece El tratamiento Que se le brinda En prisión A este tipo de personajes Como también en la calle Yo lo veo bien Mire La tabla de quién ¿Y de dónde? ¿Es de tu barrio? Sí De mi barrio ¿Le tiene que no Hacer más nunca nada? Hacer nunca más Y le pido perdón A los que están viendo Y a la vecina Disculpenme Por haberme mandado Ese moco Y no le voy a hacer más Bueno Encima lo minimiza Como ese moco A robarle a un vecino A una tabla Que sería capaz Que de la hija O del hijo Yo me pongo Yo no soy padre Pero me pongo En el lugar De padre O de hijo Que le hagan eso A mi papá Que lo arrastreen Me siento Me sentiría zarpado Ustedes Que muchos son padres Que están en el que Me consumen Obvio que le va a dar Muchísimo odio Muchísima bronca Que a su hija Que es pequeña O su hijo pequeño Tú sinvergüenza De esto Le vayas a rastrear Obvio que le va a dar bronca Indignación Y le van a hacer Estas cosas Quizás Quizás no Por eso le digo Que dejo un comentario Con el fin De tener una mejor opinión Respecto Si se merece Este tipo De tratamiento En prisión Como ya saben Que yo lo conté Numerosas ocasiones Las multifunciones Que cumplen Estas sinvergüenzas Encima de la tercera vez Que lo hace Y lo minimiza Me mandó un moco Una locura La verdad Que Hay veces Que yo quedo deslumbrado Con determinadas situaciones Que me deja sin palabras Pero bueno Ya me hizo recordar Dos situaciones La del camionero Que parece cómico Pero es 100% real Y la del otro chico Que estaba en cana Con pintura roja Y no sabía Porque estaba al carado Se fumó 12 primavera Pero bueno Después Había otro loco Ese ya Yo no estaba en libertad Eso me lo contó Mi familia A la vuelta de la casa A mis padres Este loco Sinvergüenza También Producto de las adicciones Producto del alcohol Prendió fuego Y perdió la vida La madre De sus hijos Y ya fue sentenciado Una pena ejemplar Una pena de perpetua Una pena Que implica 50 años En la duración En el tiempo Por la fecha De la convención Del hecho Fue hace unos años Yo ya estaba detenido El pibe está Obviamente Que no va a salir Nunca más de presión Y bueno Lamento mucho Por la familia De la víctima Lamento mucho Por la familia De él mismo Porque creo que Va a sufrir más La familia Del pibe Y la familia Más de la víctima Del victimario De la víctima Sufrir más La familia Que el sinvergüenza Este Aparte Como el daño moral Que le genera Ahora los chicos Se quedaron sin papá Y sin mamá El padre Va a estar recluido De por vida La madre Desgraciadamente Ya no está más en vida Es lamentable Que pasen estas cosas Gente Pero yo qué sé yo Le traigo este contenido Con el fin De que traten De concientizar Aparte de la sociedad De las cosas Que les espera Y lo que genera Las adicciones El alcohol Mezclado con No sé Lo que consume Todos los locos En la calle La verdad Gente Yo lo que sé Que consumen pastillas Alcohol En la cárcel La hacen desastre Los pibes En cana En la calle Hay un montón De cosas más nuevas Cada año O cada Cada año O cada determinado Tiempo Salen drogas Drogas nuevas Y yo La verdad Que no las conozco No las veo De hecho Algunos pibes Hablan de algún tipo De droga Que yo no sé Ni de lo que es Bueno Vamos a ver Que Andate en pelota Y andate Corriendo Para allá De vuelta Dale Hace la vuelta Las cosas No Yo lo ato Bien la esquina Yo atalo La esquina Primero mostrá la cola Date vuelta Y mostrá la cola Vamos a estarlo En la esquina Tiene un hilo Algo ¿Tenés? Gente le dicen Que se ponga en bola Y que vaya Hasta lo de cacho En bola Le están diciendo Corre capile Perdón Desnudo Bueno es una locura ¿No? Y el chabón no dice nada El otro pide Le da uno pide No Vamos a atarlo Mejor del cuello Con una cadena Porque Da a entender Que Pasarlo a fierro Y se va a atarlo Del cuello Con una cadena De la esquina En la esquina Porque queda ahí Colgado Bueno El chabón Capaz que está atemorizado Por todo eso Yo estimo Que atrás de cámaras Tendrán No solamente Armas blancas Tendrán Metal Armas de fuego También lo estimo yo Estimo eso O si no Que se yo Saldrá corriendo La verdad que no sé Bien como está contextualizado O tampoco quiero inventar Algo que no sé Pero que Que nada Me da cómico Me da risa Pero lo veo perfecto yo Mi opinión Ya lo vuelvo a decir Por última vez Está genial Que él haga este tipo de cosas Es lo más parecido A la cárcel Y yo estoy convencido Que acá De estos pibes El que está filmando Habrá estado en cana Aunque se habrá estado Un par de primaveras O tiene conocidos En prisión Y le comentan En el modo de vida Que pasan estos sinvergüenzas Estos rateros De baja monta En la cárcel Y por eso Le hacen lo más parecido A lo que le hacen acá adentro Porque yo estimo Que las cosas Que le hacen acá adentro Es lo peor que puede haber En la tierra Lo peor Si Estimo eso Por eso es que le aplican Este tipo de metodología No estoy diciendo Que lo que Justamente Lo que le hacen ahora Con la cámara prendida Sea lo peor No, no, no Sin la cámara Y con la cámara apagada Pasan las peores cosas Obvio Bueno ¿Vale aquí? Una soga Pedí perdón y ya está Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón ¿Qué escuchás? Perdón Nunca más lo voy a volver a hacer Si en una cadena Lo tomo de cuello ahí Tranquila Nunca más ¿Por qué? El cuello no se va a poder ir Porque no Porque si no Si no Si no Tony te va a violar ¿Escuchaste? No, yo no Si, Tony me va a violar Si no lo haces No, Tony me va a violar Oiga, estúpido No es que te chocás Mólico Eso Ahora Escuchame Chapa, te quiero mucho No, ¿en serio? Decime No, estos pibes para mí Que miraron El tratamiento Que recibe Tomatito Al ingresar a la cárcel Por eso capaz Que le hacen todo esto Porque me hace acordar Perfectamente A la reacción Que le hice a Tomatito Cuando estuvo Ingresado a prisión Es lo más parecido Gente O son tumberos ¿Qué sé yo? No sé Yo digo la verdad Salía a la calle Solamente dos veces Una vez, dos veces Este mes no salía Y ya estábamos A mitad de mes Bueno, en cualquier momento salgo Cuando salgo Le voy a hacer salir Por supuesto Capaz que le hago un vivo De la calle ¿Qué sé yo? Aunque sea Un 10 minutos 15 Pero no sé Tampoco quiero decir Algo que no lo voy a poder cumplir Pero capaz que sí Aunque sea unos minutos Ahí con un par de pibes En la esquina Tomando una gaseosa O en un barcito En la esquina En un barrio En la esquina No, en la esquina Desolada Obvio, ¿no? Bueno, veremos Cómo se van a dar las cosas Cuando salga Pero Una locura, ¿no? Una locura Gente Yo la verdad Que con esta cosa Me divierto Me cago en risa Porque está bien Que le expliquen La metodología De la cárcel En la calle A este tipo de actividad Obviamente que es un pibe Que Sin hacer apología Al delito Obviamente que si es un pibe El cual viene Por un hecho delictivo Bastante rentable No le van a hacer esto Al contrario Le van a salud A con la mejor Le van a tomar una gaseosa Una charla Una marima Lo que sea Pero esto es sinvergüenza Que es lo mínimo Que se Esto Esto A ver En una escala Del 1 al 100 Esto es el 1% Del tratamiento Que se le brinda Esto es sinvergüenza Porque tampoco Quiero abordar La temática Que le espera Una cuestión Que sería re largo El contenido Además que yo Tuve que hacer En dos videos Tuve que especificar O sea Fui contando Las cosas que le hacen A los gatos A este tipo de personaje Como el que estábamos Viendo acá en pantalla Tuve que hacer Dos contenidos Porque uno Se me hacía muy largo Y después hice dos ¿Cómo era que lo titulé? El nivel de sometimiento Que soporta un gato Parte 1 Y parte 2 Una cosa así No me acuerdo Ya hace como dos años Por lo menos O dos años y medio Dos años por lo menos Estoy seguro Pero bueno Gente Nada Quería traerle esto Porque es que Totalmente sorprendido También al ver esto Sobre todo es en la zona De Loma de Zamora Está lleno de Bueno Hay muchos pibes en cana De Loma de Zamora Está lleno Yo lo puso por todos lados Por todas las cárceles Hay pibes en Loma de Zamora Estos Son pibes que estuvieron en cana Por última vez Lo vuelvo a decir Chapa te quiero mucho Decirle Decirle porque hay faca Nada Decirle Chapa te quiero mucho Viste que te quería Viste que te quiere A todos Encima los quiere A los que lo están A sus captores Los quiere el loco ¿No? Una locura Pero está cagando el pinocho Haciendo las cosas Igual ya lo firmó Que pida perdón Para todos ¿O no? Sí, me pedí perdón En el barrio Pidiendo perdón Pidiendo perdón No se resuelve nada Agente 40 Finalizo Hay gente así como este Sinvergüenza Que va a la casa Totalmente perdido Así como está perdido En las adicciones Rastreo a un vecino Como este Que estamos viendo Acá en pantalla Este otro Que conté Que se dejó Dar puntazo de carne Con el camionero Como el otro Que conté Que le quitó la vida Al vecino Hay otros Y hay una banda Que van así Totalmente perdidos Las adicciones Y abusan De sus propios hijos Y hijas Nada Cuando se dan cuenta Ya están en prisión Cagado puñalada De carne De metal La recontra Ya totalmente Claro Una banda De puntazo De carne Ya le dieron Y ya está hecho Mierda ahí El loco Nada Y la verdad Porque yo lo veo Gente En la cárcel Lo vi mil veces O si no Estos locos Son los que van Y le quitan La vida A su esposa Que flashean Que la esposa Lo está cagando Capaz Ni siquiera Lo está cagando Capaz Que se Se psicopatean Solos Y van Y le hacen daño A la madre De sus hijos O a sus seres Más queridos Como a sus hijos A su mujer O a su hermana A hermano A quien sea Yo la verdad Gente Yo no sé Ni qué opinar Respecto a esto Solamente Que traten De cuidarse Un poco De las adicciones Cada cual Por mí Que hagan Lo que quieran Obvio Hagan lo que quieran Total De que van Haciendo una Atención penal Y un tratamiento Heavy metal En la cárcel Van a hacer Lo que viene De encargo Por este tipo De cosas Por eso Le digo Cuide bien Más valioso De todos Hermanos Tan dormidos Que la libertad Y la familia No se rinden Ni idea Traten de permanecer En libertad Venir a la cárcel Por ningún motivo Cuiden la libertad Gente Que la vida Es muy corta Para pasar Penas inagotables Sabemos que Por el tipo De actividades El cual Hice referencia Te dan penas Muy altas Muy altas De hasta 50 años El loco este Que conté De la vuelta A mi casa Que fue Alcoolizado Drogado Y Perdió fuego A la madre De sus hijos Y perdió la vida Le dieron 50 años De cárcel No sabe Nunca más Y loco Nunca más Encima está Está escondido En la iglesia De verdad Gente Que yo averigué Dónde está Está refugiado En Olmo En el cuarto piso Aplaudiendo Hasta con las nalgas Loco Imaginate Cómo lo deben Tener sometido Yo estimo Que hasta Porque los presos Dicen Loco Yo no puedo No puedo ver A mi mujer No puedo ver A mi novia Porque la extraño No la puedo venir A ver Por cuestiones económicas O no la puedo ver Porque nos peleamos Y vos le haces eso ¿Vos le haces eso? ¿Sabes cómo la pasan? La pasan re mal El que le hace Ese tipo de cosas A la madre de sus hijos O a sus novios O a sus mujeres Claro Le aplican la tumbera Yo la re extraño A mi mujer Y vos le haces eso A la tuya Claro Una locura Gente A ver si toman dimensión De lo que estoy diciendo No digo que Que usted haga en él O sea No digo que usted Que tomen dimensión Que lo están haciendo No, no, no Capaz que me Sonó de una forma inapropiada Que tomen dimensión Que ellos la pasan Re contra mal Porque le aplican la tumbera Hay mil formas De aplicarle la tumbera Bueno A este loco Le aplican la tumbera En la calle Eso es lo que más Me sorprende a mi De acá No, no otra cosa Si esto hubiese pasado En prisión Yo no le doy cabida No le doy cabida No hago ninguna reacción Porque es lo más habitual De hecho Reacciones así Ya hice una banda No haría falta Pero bueno Como pasa en la calle Es lo que más me sorprende Pero bueno Gente Nada Tampoco quiero aburrirlo No sé ni cuántos minutos Voy acá Y Sinceramente No voy No me marca la cantidad De minutos Lo que ven en pantalla Es lo que Es lo que me marca a mí No sé cuánto minutos voy Qué más le quería decir Bueno Cuídense de la cárcel La cárcel Bastante heavy metal La expectativa En la cantidad de años Que te pueden dar Por estas cuestiones Son muy altas Y nada Gente Le deseo lo mejor de corazón Que tenga un excelente Fin de semana XXL Muy feliz De la madre A todas las mujeres Que son madres Especialmente A mi señora madre No creo Que ella me vea Este tipo de contenido No es para Señoras como mi mamá Obvio que no la va A ver mi mamá Pero igual Nada Gente Le deseo lo mejor de corazón Independientemente Que no nos conozcamos Personalmente Le deseo lo mejor de corazón No solamente a ustedes Sino también a su núcleo familiar Y a que se cuidara Hasta el final del contenido Apoyenme con el like Les agradezco normalmente Para ver si quedo hasta el final Y bueno Podría abordar muchas temáticas Acá yo Pero bueno Nada No vale la pena Le reproduzco el contenido Y ya voy finalizando A ver La próxima vez Al freezer vas a ir No va a ver ahí No La próxima vez Vas a ir al freezer Le manda Que barbaridad No vale que no va a ver ahí Como te regalas amigo La verdad Ahí está A la noche Loco ya A ver 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 Bueno Nos quedamos con esa gente Imagínense que Sinvergüenza Si le dicen A ver La boca La abre Y le meten Le meten La happy Y no le importa nada Está re jugadísimo Está entregadísimo Que locura Che Bueno Yo ahí de la 23 Donde me Me contó Este sinvergüenza Que el camionero Le hizo una propuesta Interciente A cambio De no llamar a la policía Lo debe de hacer Con las mujeres también El hijo de su madre Bueno Ahí pasé Para la 31 Que fui al pabellón De la muerte A la 32 También No sé Por qué Porque yo andaba Con conducta cero Esa época De verdad Andaba con conducta Yo de la cárcel 40 de Loma Como estuve Limpieza Tuve 3, 4 veces Busones Porque peleaba con metal Y por ahí Toda la conducta Como andaba con conducta cero Me mandaban A los peores Pabellones de las cárceles En esa época Bueno Tendré que Hacer un contenido En relación Igual Yo ya conté Pequeñas partes Porque tampoco Puedo contar Todo muy libremente Está bien Que pasaron 10 años Pero conté 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 En un contenido En pocos meses Habían fallecido 3 detenidos Producto De los combates Con metal Y los motivos Lo había explicado Lo expliqué Y todo Que no daba Para contar Lo que no tiene Nada que ver Con este sinvergüenza Que estamos viendo Acá en pantalla De última El que no lo vio Lo haré de vuelta Más adelante Porque entiendo Que yo cuando hice Ese contenido Había la mitad De suscriptores Que tengo ahora Bueno gente Les dejo un cordial saludo Para todos Esta vez si me despido Y que tenga una excelente noche Nos vemos en el próximo contenido